dictadura comunista, gobierno comunista, lo cual se refrenda en mi teoría, que mientras que a mí no me demuestren lo contrario, el presidente del gobierno para mí no es Pedro Sánchez, para mí es Pablo Iglesias. Y digo esto porque quien sostiene en el gobierno a Pedro Sánchez es Podemos, Unidas Podemos y Pablo Iglesias. Por lo tanto, yo creo que muchas de estas políticas que se están llevando a cabo y muchas de estas decisiones que se están llevando a cabo no están tomadas por el PSOE, sino están tomadas por Unidas Podemos. La otra noche, a última hora de la noche, nos vimos con la noticia que se iban a aprobar los presupuestos generales del Estado gracias a algo que venía pidiendo Unidas Podemos hace mucho tiempo, que era lo de la regulación de los alquileres. Y al final tuvo que torcer su brazo y doblar la rodilla Pedro Sánchez y acceder a esa regularización de, o perdón, la limitación de los alquileres. La limitación, exactamente. Perdón. Donde dentro de una economía de libre mercado me parece una dictadura más. Que se puedan meter en la política de que alguien que tiene un inmueble o alguien que tiene un bien o alguien que tiene algo y lo quiere vender o alquilar le tengan que decir a qué precio lo tiene que hacer o a qué precio lo tiene que vender o a qué precio lo tiene que vender. Intervencionismo, puro y duro. Totalmente, totalmente. Totalmente.